Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros y televidentes. Es un hecho, ya la decisión que ha tomado la congregación de las hermanas de los ancianos desamparados que atienden a 105 adultos mayores aquí en el Hogar San José. Recordarán ustedes que hace un tiempo ellos salieron a marchar para exigir el pago del recaudo de la estampilla por adulto mayor que desde el año 2016 a la fecha superan los 10 millones de pesos. Esto debido a que no hubo compromiso, no hubo respuesta por parte del señor Reinaldo Silva quien ha tomado de vacivas con nosotros. Hemos durado semanas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la alcaldía buscando el convenio. Con esta decisión se afectan también las personas que allí trabajan y los universitarios que hacen sus prácticas. Es triste que el único municipio que incumpla en el país sea Pamplona. Se dio un plazo para que la administración municipal defina a dónde van los adultos mayores porque ya las hermanas no se harían más cargo. Y es que además esta decisión está fundamentada y viene con directrices directas desde la Casa Principal de España en la que se ha dicho que se está atendiendo la situación de las casas que hay en Venezuela por la situación que allá se vive. Y como en Pamplona no hay viable y no hay soluciones ante esta situación, lo que han decidido es que se debe cerrar. Nosotros vamos a seguir atentos a esta información. Por ahora me despido para que ustedes continúen con más noticias en el Centro de Estudios. Buen día.